...y está lista nuestra primera final que estará dando medallas, lo que serán los 110 metros con vallas que muchos estaban esperando, John Byron Rankin, que tiene Tyron Robles que viene por el récord de Aynier García y por una remancha después de lo sucedido en el campeonato mundial. ...a golpear, y pues bueno que el reglamento es muy claro, que no debe haber invasión, que fue por el motivo por el que él lo descalificaron. ...participantes que estarán en la final de los 110 metros con vallas. ...este año 13 flats. ¡Listos con la salida! Iniciamos con esta prueba y de inmediato, Tyron Robles se coloca en la primera posición, pero mucha atención por fuera, Jeffrey Isaac Porter colocando velocidad, superando sin problemas, medalla de oro para Cuba. ¡Ayron Robles terminando con nuevo récord panamericano! ¡13-12! ...si hay un... ...ahí los tres primeros lugares, oro y bronce, unos tres para Cuba. ...bueno ahí tenemos ese tema que es increíble, como pasan rozando... ...oye Tolín, te mando muchos saludos y recuerdos, cuídate mucho, ¿viste? Ayron Robles. ...oye Tolín, te mando muchos saludos y recuerdos, cuídate mucho, ¿viste? Ayron Robles.